Constructora MECO comunica que continúa adelante desarrollando las obras constructivas importantes para el país cumpliendo todos los contratos suscritos. Constructora MECO son más de 1.500 personas empleados directos en Costa Rica y muchísimos más indirectos y más de 7.500 en Latinoamérica, los cuales tienen un cúmulo de conocimiento, de experiencia y de fuerza para seguir construyendo con calidad y excelencia y en eso se están ocupando actualmente. Las operaciones se mantienen con total normalidad.